¿Qué tal? Buenos días. Me encuentro aquí con la maestra Rosario, en el campamento de verano DIF de este año 2019. Maestra, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Agradezco la atención que tienes con nosotros para hacerte presente en el campamento de verano. Maestra, platíquenos un poco acerca de las actividades que están realizando ahorita, pues con referente al verano DIF de este año. Yo soy la encargada de bisutería y pintura en tela. Ahorita los niños están pintando pirograbados, lo que son unas africanas en pirograbado. Y van a pintar unos flores, caballos, en pirograbado en tela, en terciopelo. En cuanto a bisutería, empezamos la semana que entra, donde ellos van a elaborar aretes, pulseras, collares y lo que a ellos les guste, elaborar. Y se diviertan más que nada haciendo sus trabajos. O sea, quiere decir que les falta otra semana, está concluyendo la primera. Estoy concluyendo la primera semana, ahorita nos falta la siguiente semana, que es donde vamos a entrar con bisutería, donde van a elaborar ellos ciertos accesorios para las manos y el cuello. En este caso, observamos niños de entre qué edades más o menos, o niñas. Las edades fueron de 6 a 14 años. Muy bien. Y entonces, ¿están adquiriendo algunas destrezas los alumnos? Sí, claro que sí. Sobre todo el mover el pincel, sus manitas y todo. Y la verdad, yo me esperaba que no lo hicieran muy bien, pero la sorpresa ha sido grande, porque muchos han presentado unos excelentes trabajos. ¿Irán a concluir con alguna exhibición el último día? El día jueves, de 9 a 12 del mediodía, se va a concluir con la exhibición de todos los trabajos que ellos hicieron. Ok, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a ti.